Bien, para las tapas del álbum vamos a usar cartón de 2 milímetros Entonces vamos a cortar dos trozos de 21,5 por 21 Hay dos trozos y para el lomo un trozo de 6 centímetros por 21 centímetros Esto lo vamos a pegar en una cartulina negra Que previamente yo la había, ya tengo unido ya aquí Y aquí no importa que quede, que se vea la unión porque esto después va con papel encima Entonces ya no se va a notar Y bueno, esto ya lo vamos a pegar Aquí para encuadernar Y bueno, esto ya lo vamos a pegar Ahora vamos con, vamos a hacer la espina Entonces vamos a cortar un trozo de 20 centímetros por 27 centímetros Y vamos a marcar A 4 centímetros A 1 y medio, 1 y medio, 1 1, 1 y medio, 1 y medio, 1 1 y medio, 1 y medio, 1 1 y medio, 1 y medio, 1 1 y medio, 1 y medio y 4 Entonces vamos a ir plegando En la marca que hemos hecho Entonces ya estarían las marcas de los dobles que vamos a hacer Pues ahora empezamos a doblar Pues ahora empezamos a doblar Primero el de 4 centímetros hacia arriba Y luego hacia abajo Hacia arriba Todos los dos La marca que hicimos de 1 y medio y 1 y medio Es lo que va doblado así Es lo que va a quedar para pegar después Esto Y el centímetro es lo que queda entre medio Para que quede el espacio entre las hojas En la parte que queda 1 centímetro y medio y 1 centímetro y medio Me voy a poner cinta de doble cara A un costado Y ya tenemos el primero Ahora vamos con este Y con este otro Nos tienen que quedar 5 pliegues Porque tenemos 5 sobres Y ahora vamos a pegar Aquí ya tenemos el primero Y simplemente doblamos Y ya nos van dando Y ya tendríamos nuestra espina fecha se nos queda así 1, 2, 3, 4, 5 y esto ahora lo vamos a pegar a nuestras tapas entonces aquí marcamos la mitad para que nos quede bien centrada aquí tenemos 6 centímetros pues marcamos el 3 aquí después esta marquita la ahorramos después y acá y aquí es fácil como son 5 pues el del medio tenemos que hacer que coincida con los puntos que tenemos aquí vamos a poner el pegamento aquí y lo vamos a poniendo nuestras tapas vamos a poner el pegamento aquí y lo vamos a poner el pegamento aquí Y ya tendríamos nuestra espina ya pegada. Ahora lo que hacemos es cortar aquí en la esquina, cortamos un trocito así en diagonal para que después el sobre encaje bien aquí en esta peste. Y ya estaría listo para empezar a decorar ya con el papel. Entonces lo siguiente lo voy a hacer. Es poner esta cinta de organza que va a ser la que yo voy a cerrar mi... con la que voy a cerrar el álbum. Entonces pues mido y que me sobren unos 30 centímetros a cada lado. Y voy a poner una cinta de doble cara aquí justo al medio. Para que sujete la cinta mientras pongo los papeles. Voy a medir primero para que me quede justo al medio. Esto tiene 21. Tiene que ser 10,7. Y otro punto de referencia para no... para que me quede bien. Pues aquí ya pongo la cinta. Me voy a sujeto hacia la derecha y hacia la izquierda. Así ya tenemos asegurada nuestra cinta. Y ya nos queda listo para poner aquí los papeles que vamos a usar. Entonces yo hasta aquí llego con la estructura y ya luego ya mostraré esto ya terminado. Porque ahora solo queda recortar los papeles que queramos. En este caso yo voy a recortar uno desde aquí que sobrepase un poco hacia la portada. Entonces cortaré un papel de 29, más o menos que pase unos 3 centímetros. Aquí encima. Esta va a ser mi portada. Entonces el papel de atrás que sobrepase unos 3 centímetros hasta aquí. Y luego ya pondré el otro de la medida que corresponde. Así ya me queda tapado el lomo y la parte de atrás con el mismo diseño. Y bueno, por acá pues también recortar y ya pegar con el papel que queramos. Así que hasta aquí dejo yo esta estructura. Y luego ya muestro el, digamos, la decoración ya completa. Bien, y aquí ya está todo decorado. Entonces, esto es lo que decía, que este papel lo puse aquí, pasé 3 centímetros hacia acá. Y después pegué este encima. Y bueno, ya aquí ya lo fui decorando con los recortes que hice. Fue recortando dibujos que venían, flores y cosas. Y ya le agregué estas plumas y eso ya. Pero eso ya, eso es cosa de cada uno. Y aquí se ve, pues como aparece la, se asoma la cinta. Y acá está la otra parte por dentro decorada. Y los sobres, como son pues así. Entonces cuando uno lo pega, pone el pegamento en la pestaña. Que habíamos dejado. Y mete el sobre entremedio. Entonces tenemos que aplastar aquí. Eso tenemos que asegurarnos que quede, que quede bien pegado. O sea, usar un pegamento fuerte. Para esto. Y esperar un poquito. A que esté, a que esté firme para pegar el siguiente sobre. Entonces asegurarnos bien el primero. Y así vamos pasando hasta terminarlo. Entonces queda súper firme. Se abre súper bien. No tiene... Pues, ve, va vuelta perfectamente. Entonces este es el, es la estructura para encuadernar este, este ángulo. Queda bastante firme, flexible. Para abrir, cerrar. Y nada, este avalorio es como ya un detalle final que le puse. Para que quedara ahí un detalle con, con el nudo que hacemos para cerrar. Para que se vea así, bonito. Así que, bueno, hasta aquí llegamos con este tutorial de este álbum con gran capacidad. Tiene una capacidad para unas 100 fotos. Ya dependiendo del tamaño. Si ponen, pues, foto más grande, pues será menos. Pero más o menos de 10 por 15. Y una capacidad para 100 fotos. Así que, pues ya nos estamos viendo en un próximo tutorial.